la palabra de Jesús, de sus promesas. Entonces nos fuimos a los pies de la cruz y le entregamos al Señor todas esas palabras desde chica, ¿no? Todas esas palabras de la prostitutada, las palabras de la suegra, la maldición de la suegra. Entonces renuncié a ponerle a los pies de la cruz. Dice, Señor, yo acepto, ¿sí? Yo acepto tu palabra que es más poderosa que cualquier otra palabra, ¿sí? En este mundo. Así que, bueno, ahí, listo. Esta mujer recibió el carisma de la fe. Ustedes saben cuál es el carisma de la fe, ¿no? Una cosa es el don de la fe que todos tenemos, ¿no? El carisma de la fe, ¿cuál es? Sí, pero ¿cuál es el carisma propio de la fe? No de la persona que cree que va a suceder, sino que la persona que cree que el Señor ya lo hizo, ¿sí? Ya lo hizo, la certeza, ¿sí? Entonces, el sábado, esta mamá, en medio de la oración, cuando empezamos a orar, empezó a orar por Marcos, por el más grande, ¿no? Se puso a orar, estábamos con el Santísimo, y mientras orábamos, ¿no? Ella, porque no era nada más poderoso que una mamá que oraba por sus hijos, ¿sí? Ella estaba llorando, y Marcos quedó totalmente empapado en su dolor, ¿no? Y ella creyó, ¿sí? Ella creyó, y lo sacó a su hijo para afuera, en Capilla Sagrada Familia, ¿no? Allá. Y cuando lo saca para afuera, lo mira a los ojos a Marquitos y le dice, Marquitos, el Señor te salió. Porque ella dice, Señor, yo ya levanté ayer toda la sentencia, yo creo en tu palabra, y creo que sos más poderoso que cualquiera de esta situación, que cualquiera le enferme a mis hijos. Y si fue el poder de la palabra que enfermó a mis hijos, yo por el poder de tu palabra, ¿sí? Y por los méritos de mi bautismo, mis hijos quedan sanados, ¿sí? Entonces, ella creyó, lo sacó y le dijo a Marcos, el Señor te salió. Entonces, Marquitos la miraba a la mano y se volvió loca, porque en diez años los niños, ¿entienden? Entonces, toda una vida enfermo. Entonces, le sacó la mochilita y le dice a Marcos, ella era de esa capilla, de ese grupo de oraciones, ¿eh? Entonces, le dice, anda caminando hasta allá y volvé. ¿Camina solo? ¿Sin la mochila? Entonces, no, mamá, no voy a caminar. ¿Camina? ¿Qué no? Y como buena mamá quería, que camine. Fue caminando, ¿no, Marquitos, hasta allá? Entonces, porque así son las madres, ¿sí o no? Andá, no, andá. ¡Que vas hasta ahí! Después fue hasta ahí, volvió, ¿sí? Y ella creyó, más que creyó. Y lo agarró de la mano y entró, nosotros estamos en una adoración, y entró gritando, miren lo que hizo Jesús, ¿no? Entonces, se fue corriendo al frente con su hijito, y nos cuenta todo esto que yo les conté. Y empezamos a aplaudir, a alabar al Señor, ¿verdad? Y le dijimos, y salta uno y dice, que camine acá alrededor de la capilla. Entonces, bueno, el niño caminó, ¿no? Y todo, dando gloria a Dios, era de esa comunidad. Todo el mundo lo conocía. Cuando llegó, salta otro diciendo, que corra. Pues somos tremendos, ¿sí o no? Después queremos que ocurran cosas en nuestra vida, no somos capaces de creer nada. Entonces, era de ninguna manera. Nosotros creemos lo que el Señor hizo en él, ¿no? Y cuando yo me estaba yendo de hasta, el día de hoy, Marquitos nunca más tuvo problemas, ¿no? Marquitos ya tiene 21 años, ¿no? Nunca más tuvo problemas respiratorios, ¿sí? Y cuando me estaba yendo, esta señora me dice, Pablo, el año que viene es cuando vuelvas. Me hizo colgar a Sara. Este chiquito va a estar escuchando. Una fe esa mujer. Y yo me decía, ¿vos crees? Yo también creo, ¿sí? Yo creo los milagros, ¿no es ustedes? Yo sí. Entonces, dije, vamos a orar y a darle gracias por lo que el Señor ya hizo en él, ¿no? Y hicimos una oración de acción de gracias, oramos. Al otro año, cuando vuelvo, porque hoy una vez al año esa comunidad, ya el chiquito ya tenía un 40% de audición en un oído y un 60% en el otro, ¿sí? Dos años después, ¿sí? Estaba perfectamente, 100% de audición en esos oídos. Entonces, miren el poder de la palabra. ¿El poder de la palabra qué? De bendición. El poder de la palabra constructiva. Es mucho más fuerte que cualquier palabra destructiva en nuestras vidas. Si alguien te dijo 10 veces no, el Señor te dice mil veces que sí. Si alguien te dijo no podés, el Señor en su palabra nos dice que sí. Claro que podés. Con Él lo podemos todo. Si hubo palabras que te entristecieron, aquí hay palabras que te llenan de alegría. Si hubo palabras que te enfermaron, aquí hay palabras que te llenan de sanación. Si hubo palabras que te derrumbaron, aquí en la Biblia hay palabras que te ponen en pie otra vez. Si hubo palabras que te ataron, aquí hay palabras que quieren liberarte. La cosa que, lo único que me tengo que preguntar es esto, ¿yo quiero? Porque a veces estamos acostumbrados a vivir así y no queremos salir de ese lugar, ¿no? Ya nos convencimos de que somos que así. Y no es verdad, ¿sí? Dios te quiere libre y te quiere de pie. Entonces, yo te quiero invitar a hacer un ejercicio. ¿Te animás? Sí. Si no te animás, lo vamos a hacer igualmente. Porque con ese ánimo que me contestaron, igual lo van a hacer igualmente. La vergüenza. Un día, un día más ridículo. No, pero tranquilo que no es nada. Son unas abdominales. No, no. Vamos a hacer este, ¿no? Este ejercicio. Yo te invito a que cierren los ojos un momento. Ah, se van explotando los males. Cerra tus ojos un momento y pensar, pensar, algo bueno para decir, algo constructivo para decirle que tenés a tu lado. ¿Sí? Algo constructivo. Porque no sabemos el hermano o la hermana, ¿no? De dónde vienen. Caras vemos, solamente caras. Pero quizás hace mucho que nos le dicen algo bueno. Y a veces en la propia iglesia nosotros no somos capaces de decirnos constantemente. Simplemente bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pero qué poco nos decimos las cosas buenas que tiene el hermano. ¿No? Así que cerra tus ojos y piensa algo. Pero sí, bueno, ¿eh? Y si soy bueno, solamente una cosa. Una. Para construir a tu hermano de la derecha y de la izquierda. Bien. ¿Pensaron? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Salganos, amigos, salganos. Bueno, cierren los ojos otra vez. Sigamos pensando. Algo constructivo, algo bueno. No vale decir, son muy buenos hermanos. Bien. Abran sus ojos. Miren, hay algo lindo aquí enfrente. Por Jesús, lo digo. Por Jesús que está ahí. Bueno, ¿pensaron, sí o no? Sí. Una. Una que... Si no pensaste una, bueno, venía acá que te oramos un rato. Poco. Bueno, una. Entonces, bueno. Ahora vamos a construirnos con la palabra, ¿sí? Y decirle eso, bueno, construí a tu hermano de la derecha y a tu hermano de la izquierda con eso, bueno, que dijiste. ¿Qué pensaste? Vamos, vamos. Hacelo, hacerlo. Vamos, ahora. Pensar. Digo, pensar no, decirlo. Vamos, vamos. Vamos. Gracias, por eso. Gracias, por eso. Bien. ¿Vieron que nos hace bien o no nos hace bien construirnos con la palabra? ¿No? Decime si no tendríamos que construirnos más seguido con la palabra, ¿sí? Incluso cuando uno le dice algo bueno al otro le saco una sonrisa o no sé qué. Pero viste que a veces uno... Yo digo, decirle algo bueno a tu hermano ni siquiera lo miramos a la cara, ¿sí o no? Le decimos al pie, mira. A veces son muy... ¿Sí o no? Que quedan bien las alturas. O al techo, ¿verdad? O al techo, son muy lindos. Porque eso habla también de lo que hay dentro de nosotros. Y no tenemos que tener vergüenza ni nada por el estilo. Sino que darnos cuenta. ¿Sí? Darnos cuenta. Porque un retiro uno viene a esto, ¿no? A darse cuenta, a decirnos, yo tengo que cambiar esto. Edificar la casa en Cristo, para mí va por ahí. Y por muchos lados más, por supuesto. Pero sobre todo, edificar en este amor, ¿no? En este amor que cuesta. A mí me encanta lo que me cuesta, los desafíos. ¿Sí? Me encanta. Por eso nueve años estuve, ¿no? Esperando para decir hasta acá. Porque bueno, era un desafío para mí esta hermana también. Y yo pensaba que en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, hasta que tuve que decir que no. Pero bueno, me gustan los desafíos también. Y quiero entender que si yo pude cambiar un montón de cosas, ¿por qué el otro? No, no, yo no soy impaciente con mis hermanos, ¿sí? Sí, los ubico, los pongo en su lugar. Yo siempre digo, yo en mi teléfono tengo 78 personas bloqueadas. ¿Sí? ¡Wow! Pero bloqueadas, ¿por qué? Porque una vez me mandaste una cadena, las cadenas, yo, mire, para mí son lo peor que me puede mandar la gente, ¿no? Entonces, me mandaste una cadena hoy, te digo, hermanito, no me mandes la cadena. Es como si le dijeras, mandame 10 cadenas más, ¿sí o no? Al otro día otra cadena, al otro día otra cadena. Hermanito, con cada cadena, no me mandes, no me mandes, no me mandes. No, a la décima vez me bloqueo, ¿no? Y tengo bloqueados sacerdotes, religiosos, de todo, tengo bloqueado ahí, ¿verdad? Pero es así, me siento en la libertad de poder hacerlo, ¿no? Porque no quiero que me mandes eso. Y te lo dije 20 veces, ¿verdad? Y es mi celular, ¿no? Entonces, no quiero que me mandes esas cadenas, ¿por qué no voy a poder bloquearte? Y no significa que no te quiera. Y no significa que, claro que no, no tengo nada en contra de vos. Sino que tengo, lo único que tengo en contra de vos es que no me gusta que me mandes las cadenas. Que no me respetas. Que no me respetas, claro, que me estás invadiendo. Entonces, y a veces uno dice, pero es algo tan lindo, ¿no? Para mí. Pero está bueno que vos lo hagas, ¿no? Está bueno que vos lo hagas. Entonces, eso también es una forma, ¿no? De quererse, ¿no? De quererse, de cuidar la casa. Entonces, perdonar siempre, ¿no? Cuidar la casa, como decíamos recién, y llenarla de palabras constructivas. Todos los días, mire, yo con la Gabi, con Gabriela, ¿no? Una vez, y con esto termino, así podemos orar un rato. Con Gabriela, yo era muy acomplejado, ¿no? Muy acomplejado. Tenía complejos de inferioridad, de todo. Bueno, era acomplejado, ¿no? Entonces, un día, Gabriela me dijo, oye, chiquillo, ¿no? Yo lo único que veo en ti, sí, lo único. Son complejos, y me acuerdo la otra palabra que me dijo, pero ya se me va a venir, pero no era tampoco bueno. Entonces, me dice, hay que trabajarlos. Entonces, me dio un ejercicio de alabanza para hacerlo, en obediencia.